Gracias Ahora tenemos que saber donde pasa el bus Lo que pasa es que yo no calculé o no me acorde que el bus debería pasar en este shopping center aquí en Vilna y me acorde que como 20 minutos antes de que salga el bus y tuvimos que tomar un taxi de urgencia ahora tenemos que encontrar donde pasa el bus y eso no lo sabemos esta se llama la empresa la tercera empresa diferente que tomamos en este viaje se llama Luz Express y parece que ya encontramos el paradero y que estamos yendo por allá esperemos que el bus no nos deje porque nos costó 100 euros Al fondo se ve un bus un bus parado Dile que somos nosotros tirate el piso la llanta trasera tirate la llanta trasera cosa que no te ven jajaja now no jajajaja jajajajajajajaj no lo molesta el señor justo es 1116 Por eso ya estamos al estilo Sí, sí, claro, mejor Sorry Somos un desastre Muchas gracias El piel es pasiva Gracias ¿Ustedes de la bandera? Zabit 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 Buenos días Ya estamos en Tallinn, Tallinn, Tallinn Para los que hablan inglés Tallinn, nadie lo entiende La verdad estamos tratando de encontrar desayuno Encontrar un lugar caliente para sentarnos Y descansar un rato del viaje El viaje fue súper súper bueno Ahorita vamos a dar un review A lo que es Lux Express que hasta ahora Adelantando el review ha sido una de las mejores Empresas de buses en esta parte de Europa Ahora estamos en el supermercado buscando Pan, buscando jamón Y algo así, un desayuno universitario Aquí en un supermercado Estonia, imagínate, estamos en Estonia ya Impresionante, este viaje está siendo Muy loco porque estamos cambiando de lugar Y de idioma y de moneda rápidamente Me quiere cambiar el precio ya Gustavo, recién te conozco Ya está Este es uso rojo El viejo truco de preguntar La chica del supermercado Así como lo ven chiquito, es un conquistador Le dio una cabeza Ahí va, ahí va ¿Cuánto vale está? La costumbre no Ahora está bien La costumbre no es fría, eh 5 euros No, 10 euros me da si me meto Por 5 no me va a congelar Acabo de llegar acá, casi me mato A ver, no veo la pantalla Acabamos llegar aquí a la costa de Tallín Porque queríamos encontrar una ubicación para tomarles ayuda que compramos en el supermercado Así que la encontramos Ahí va, miren Han puesto toda la configuración peruana Ahí está Gustavo La del Chorri Está Rodrigo, no sé qué está haciendo Pero miren toda esta parte de la costa Y para allá, si venlos, no se ve acá nada Pero allá está Helsinki, Finlandia Como están como 30, 40 kilómetros por allá Así que aquí vamos a estar un ratito Terminando, descansando un rato Porque es muy temprano Todo se ha cerrado Hemos dado Con la sorpresa de que nada está abierto el sábado Así que Vida corta va a carizo Review, vamos a hacer reviews Cuatro categorías de Luz Express Autobuses A ver, servicio Servicio Yo te voy a dar dos aristas Café y agua ¿De repente podría considerarse como parte del servicio? Uno a cinco, uno a cinco Servicio, uno a cinco Si le metemos al café y esto, tres Sí, yo creo que está bien Sí, porque el chofer como que no solamente nos putea a nosotros Sino que tuvo roches con el uruguayo Con todos los... Ya, entretenimiento Entretenimiento, sí, cinco Sí, lejos, aún cinco lejos Con su pantallita más moderna que la de Ecolines El café, el agua que te dan No sé, sí, eso es lo que comento también Parte de entretenimiento Comodidad Cinco también Sí, los asientos están muy bien Muy modernos el bus O sea, se podía separar un poco el asiento hacia el lateral Sí, era muy futurístico el bus También el aire acondicionado funcionaba muy bien Es puntualidad Súper puntual Súper puntual Casi nos deja Llegamos un minuto tarde y casi nos deja Así que, bien Hasta ahora... En general creo que es... O sea, el valor precio es el mejor de los tres Sí, yo también Flixbus fue el peor Para mí Flixbus fue el peor Porque nos tocó un mal bus también Yo he viajado de mejores buses en el Flixbus Y pues, este tuvo internet todo el rato Internet fue violentamente bueno Ecolines también tuvo un internet bueno Bueno, Rodrigo, muchas gracias por tu review de Lux Express Nos vemos en la próxima review de Rodrigo Villacorta Aquí en el canal A ver... Se hizo la luz Como tenemos suficientemente tiempo para explorar Tallinn La misma vez Pero es lo más moderno que hemos visto Desde que comenzó nuestro viaje desde Polonia hasta aquí Estonia Hasta allí ha sido lo más moderno En tema de edificios, construcciones Y transporte también podría decir Porque todo es muy, muy, muy nuevo Los edificios son bastante cuadrados y menos medievales que las de entre 10 ciudades Pero hasta quiero ver todavía el casco antiguo Para poder, digamos, dar una opinión más general sobre la ciudad Pero hasta ahora estaba interesante el tema de la modernidad de esta ciudad Después de un merecido descanso Ahora estamos yendo a buscar desde el inicio del Free Walking Tour Es un tour gratis que es a base de propinas que te explica un poquito los antecedentes de la ciudad Para que entiendas un poquito mejor lo que es esta parte del casco antiguo de aquí de Tallinn Que la verdad es un cambio completamente brutal en la ciudad antigua, en la ciudad vieja Es una modernidad y esta es una preciosura Caminar por aquí es como si estuviera en la época medieval completamente sumergido en lo que es la historia Ahora vamos a... estamos yendo directamente donde supuestamente comienza el tour Que debería ser cerca de acá Si, a ver... ¿Cuántos metros le pones hasta la punta? Este... 100 100 100 metros 160 metros 159 metros Mierda Fue construida en 1549 al 1625 Y se puede subir parece eh, mira hay gente arriba Ajá ¿Va? Mira, se puede subir eh Si no encuentran o les pasa lo que pasó a nosotros Que no encontramos el walking tour gratis Eh, lo que pueden hacer también es bajarse una guía que se llama Triposo O la otra que se llama eh, Local Guide Lonely Planet Que están súper súper jugosas en información y en mapas Así que es súper fácil de leerlas, entenderlas y ir al lugar Y poco 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 comenzar a hacer tu tour eh, personalizado Porque eso es lo que estamos haciendo nosotros Estamos yendo a los lugares más emblemáticos de la ciudad La verdad que caminar por esta parte de la ciudad estaba bastante, bastante bonita Y esta se llama la iglesia de Olaf, que es un nombre bastante particular Gracias Me dice de que? Olaf se llama Eh, hay que comprar esto Desde el chile de 7 años Gracias Y si Después No, es que son 159 metros Que empiezan ahora Y que vamos a subir a pie Parece Miren esta Ah y todavía en escaleta de caracol Uhhh Que vamos a sufrir un poquillo Gente Vuelta 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 Una más escalera ¿Ves? Eso siempre es lo que me molesta Llegas a una parte Que es plana Piensas que llegaste Y aparece Otra escalera Ojalá Ahí veo ahí veo Voy a la luz al final de Esta tortura No, pero vale la pena Muchachos Todo Tiene su recompensa Uhhh Si que vale la pena Si que vale la pena Si Si Chup Uhhh Jajajaja Ahí está O está mal filo eh Tiene que sacarte una 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 Bracelera de mochila ¿Por qué? Para que pase más fácil Ah, ya está Wow Miren, aparte del Mar Báltico Buena vista igual, valió la pena Solamente 3 horas para subir acá 60 metros fueron al final Sí, al final Pero si queremos nos sentamos el aviso Y llegamos hasta la punta Hasta la torre, torre, ¿no? Ahí debe ser una adrenalina tremenda Para llegar hasta... Mi soporte ya está cerrado con el público Nadie visita, nadie vigila Sí, yo creo que Podríamos subir pero si pasa algo Vale completamente la pena 3 euros Primera vez que pagamos 3 euros en todo este viaje relámpago Miren esta vista acá Esta es la mejor, parece Sí Ay, ay, ay Todo parece hecho de madera Una maqueta, todo parece hecho de papel maché Techo rojo Techo rojo Europa medieval Desde arriba Imaginen Miren esa parte de ahí toda colorida ¿Qué pasa? No sé, yo creo ya Ni si Aquí están No sé, yo creo que La 500 años, 500 años, han sido muchas remodeladas o refaccionadas Están muy bien conservadas ¿Cuántos días necesitarías para verte allí? ¿Quizás? ¿Sí? ¿Uno? ¿Tú crees? ¿Cuántos? O sea, de un día para otro Una noche, dos días Sí Estonia Este pelo rebelde necesita ¿Ah? Estonia ¿Negro o blanco? Creo que es negro, ¿no? Este es el blanco Este es el blanco No, el hermano Sí, sí, a ver aquí No es el bolso No es el bolso No es el bolso, deberías ser el bolso porque eres bueno Si yo era el bolso Estás bien, deberías ser el bolso 5 euros No, 9 ¿Por qué 9? Esto es muy caro ¿No? No 8 Puedes encontrar en otro barco, quizás tienen 8 Muchas gracias y muchas gracias Por favor Por favor Por favor Por favor 7 y 44, 5 de la tarde Y ya estamos regresando a la estación de bus Solamente para buscar un bar alrededor Porque El partido de Perú es en exactamente 25 minutos Así que decidimos verlo muy cerca de la estación de bus Porque nuestro bus también está muy cerca del final del partido Así que no queríamos tener ningún contratiempo Ni lo que pasó el día de ayer en Lituania Estoy tan confundido de los países que visitaban estos 3 o 4 días Que no sé Ya Cómo diferenciarlos Ahora sí Tenemos que buscar solamente el bar Aprender la computadora Voy en internet Y disfrutar De los muchachos que ya estamos cerca de llegar al mundial ¿Qué tal gente? Bueno Acabo de terminar el partido Perú Suecia no fue lo que esperábamos Pero todos creemos que están todavía aguardándose para el partido final O por los partidos del mundial Y ahora nosotros tenemos que despedirnos de Europa Me despido de Europa En este capítulo de mi vida Y voy a entrar a Rusia por primera vez en mi vida Miren son las 10 de la noche 10 y 20 de la noche Y todavía no anochece Todavía de día A esta hora serían las 4 y media de la tarde 5 en Perú Ya recién está el atardecer Una locura Miren Recién está anocheciendo aquí Cada vez que te vas más al norte El día es más largo en esta época Que es el verano Y nuestro bus sale en una hora y media todavía Así que estamos como Como queremos Se acabó aquí chicos Vamos a tomar el bus En un ratito Así que nos pedimos de aquí De Tallinn Primera vez en Tallinn Primera vez en Estonia Muy poco tiempo la verdad Por ahí que te puedes quedar un par de días Para disfrutar Pero nosotros aprovechamos lo que teníamos Así que desde aquí les digo Me gusta Suscribanse La aventura sigue Ahora continuamos con el mundial Faltan solamente 5 días Y la felicidad nos va a embargar Y todos vamos a gritar A un solo canto Arriba Perú Corocas Corocas Aaaaah Corporación Crossf porque Esos Los os Corocas En